¡Mijos y Mijas! Bienvenidos a un nuevo video oigan y algunos de ustedes me han dicho Alexa porque dices mijos o mijas pues yo no sé si esta palabra también la usan mucho en México pero en Colombia sí se usa mucho que o mijo, que más mijo hágame el favor mijo, oiga mijito tal cosa, entonces para mí sí es una palabra muy común esa no la adopte, no la adopte y ustedes como si muchas otras entonces pues no sé, ustedes mismos díganmelo, déjenmelo saber si la usan o no y pues aquí está justamente la idea de aprender implementar nuevas frases como la que ustedes me enseñaron de a lo que te troje chencha esa no la conocía hasta que ustedes me la enseñaron pero bueno, en fin oigan vamos a ver comida vamos a sufrirla juntos esto no hay en mi país que comen los mexicanos en la calle yo tengo que contarles que cuando fui a la ciudad de México una de las cosas que dije como wow, no inventen qué glutones y tragones son al igual que en Colombia sí, claro, hay puestos en la calle de muchas cosas en Colombia se vende salchipapas empanadas perros calientes hamburguesas arenas rellenas arenas rellenas arepas rellenas y muchas cosas pero en México habían otras que no conocía obviamente como por ejemplo el camote o el sweet potato porque ni siquiera en Colombia yo sí, sí hay camote con leche condensada venden también los como le dicen ustedes hot cakes que serían como unos pancakes con diferentes salsas también ustedes venden esquites no un montón de cosas o banderillas que en Colombia por ejemplo no tenemos las famosas banderillas que siento que es más de una influencia como estadounidense ¿no? en fin muchas cosas que me quedé como en cada esquina y obvio los tacos pero en cada esquina es como y ahora que como y ahora que quiero y ahora que hasta venden el plátano maduro ustedes le llaman plátano macho con leche condensada que rico esa sí me gusta esa sí siento que le iría bien en Colombia y no la tenemos así que colombianos róbense la idea de los mexicanos y vendan plátano maduro con leche condensada les va a ir bien yo sé que nos gusta mucho también en Colombia el dulce y el plátano así que bueno mijos acabamos de ver este video juntos pero como siempre antes de empezar a ver a ver a ver los vícones de apoyo dejen ese like suscríbanse al canal activen la campanita no les cuesta nada me ayudan un montón para que el algoritmo muestre mis videos recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales entonces estoy con Alexa López Colcín más mijos a lo que te truje chencha nos fuimos esto es patrimonio tienes que probar esto es una locura México potencia mundial de la comida callejera para los que no saben nosotros nos estamos hospedando en Coyoacán en la ciudad de México y acá en este barrio hay muchísimos carritos ambulantes de todo postres salados bebidas tamales o sea no se imaginan la cantidad hoy es el día del niño así que posiblemente todo esté bastante lleno vieron amigos aquí los taxis son rosados curioso hay muchísimos muchísimos tipos de comida intentaremos elegir lo más típico tradicional de la cultura popular mexicana y a su vez probablemente muchos de ellos sean combinaciones muy únicas muy extrañas de cosas que jamás pensaste combinar tengo hambre como siempre jejeje hoy estoy ahí en la cuenta si se siente el fin de semana pero antes de pasar a cualquier tipo de comida callejera tenemos que empezar por lo más importante cuando ustedes piensan en México ¿cuál es el primer tipo de comida que se les viene a la mente? tacos tacos amigos y no cualquier taco lo que yo más he visto aquí en la ciudad de México es unos tacos que se les llama tacos al pastor y hemos venido justo a un lugar que está muy cerca al Zócalo y es a donde venimos a comer tacos desde el 2016 así que vamos a mostrárselos y de paso también les voy a estar enseñando algunas tomas y fotos que voy a estar haciendo con mi nuevo Samsung Galaxy S22 Ultra porque oigan ellas son peruanas ¿verdad? el acento de ellas son peruanas Galaxy S22 Ultra yo tengo el S21 Ultra me falta adelantarme ya están en otro oigan pero como avanzan tuve también la oportunidad de ir a Coyoacán me encantó me encantó mucho allí en Coyoacán en la Fuente de los Coyotes fue donde hice la entrevista al güerito Vlogs TV que es un venezolano que lleva mucho tiempo ya como 8 años viviendo en México y también había un ambiente muy chévere también fui como a una feria de artesanías se dice así ¿verdad? artesanías fui a comer churros fui a comer banderillas también hice un videíto donde habían unos mariachis ahí justamente que iban a cantar en un restaurante muchos extranjeros el ambiente chilling chilling chévere que como saben ahora Samsung auspicia a este canal de YouTube ya tenemos que comer amigos muchas gracias Samsung Samsung en Miami uno ni también es que la verdad es que un teléfono hoy en día puede hacer iguales o mejores tomaciones al camarote si están empezando a renovar un equipo échenle un ojo a esto con esto hacemos casi todo nuestro contenido para YouTube para nuestras redes sociales y si quieren revisar más detalles acerca de los equipos que tiene Samsung les dejamos un link aquí abajo en la cajita de descripción ahora sí les vamos a contar qué tal este show ¿vieron ese trompo gigante de carne amigos? no sé ustedes pero la primera vez que lo vi dije ¿esto no tiene algo de árabe? algo un poco parecido al shawarma sí y resulta que sí lo que vieron ustedes es un trompo de taco al pastor y resulta que en efecto tiene influencia árabe a finales del siglo XIX México recibió muchísimos migrantes de Siria de Líbano hicieron lo que todo buen migrante busca hacer cuando va a un nuevo país intenta recrear los platos de casa pero con los insumos que encuentran en el nuevo lugar en donde vive intentaban recrear su shawarma pero con lo que había aquí en México en vez de carne de cordero comenzaron a usar la carne de cerdo y también comenzaron mucho a marinar esta carne con las especies de la zona entre ellos muchos chiles entonces este fue el resultado del taco al pastor por eso que tiene esta forma de trompo que me parece bastante curiosa y que no tienen otro tipo de taco y obviamente el pan árabe fue reemplazado por tortillas porque estamos en México ah y obviamente hemos venido con nuestra amiga Brenda Catalana a comer taquitos wow que maravilla I love you Brenda y llegó la porción de tacos al pastor viene en tres y viene con su copia que quiere decir eso eso me enseñó mi amiga Brenda que es que viene con doble tortilla para que no se desborde el contenido de cada taco cuando pides taco al pastor te preguntan si lo quieres con todo pero que es todo porque acá pues los mexicanos son un poco locos y no sabes que le van a meter y en este caso al taco pastor le ponen cilantro cebolla blanca y piña por acá nos cuentan que en todas las mesas normalmente vas a encontrar complementos que son los que están acá cebolla blanca salsas que claramente son picantes y hay niveles así que pregunta para que no la pases mal un taco sin salsa no es taco aquí para el mexicano el chile es muy importante así que te invito a mi querida Fatih a que le pongas un poquito de todo cebollita salsita poquito nada más porque así está picocito y no quiero después te pegas fuego en la boca una cosa muy importante las cebollas aquí en México muchas veces ponen chile aquí hay un chile habanero si prueban ustedes un chile habanero no quiero ni pensar cómo les van así que limpien las cebollitas y solamente lo blanquito ¿vale? yo no sabía eso gracias por el dato vale tengo miedo llegó la hora la verdad que le muerda que le muerda que le muerda a ver qué tal qué tal qué tal bien les expresó bien esa cara de placer de felicidad recomiendo agregarle las cositas que te van a poner en la mesa está muy rico el taco esto es gratis y si te lo acabas puedes pedir más cuantas veces quieras la orden de 3 tacos está costando 33 pesos ahora que ya saben que tienen que probar tacos en particular tacos al pastor apenas lleguen a México nos toca probar otras comidas más de la calle siento que son como mucho más rápido que puedes estar comiendo mientras estás de repente tomando el carro en el paradero y un poco más loco que vamos con esto esta primera víctima un carrito de dorilocos chicharrones doritos de todo muy rico amigo ¿qué es dorilocos? los dorilocos son los que llevan pepino jicama zanahoria ecuadrito cacahuate salsa de limón y pongo más salsas a tu gusto enfrente que tú le puedes poner ¿cuándo es el doriloco? vengo de 25 más de chico y 40 normal es mi primer doriloco te lo pongo más abajo ¿qué es todo? le pongo pepino jicama zanahoria juerito cacahuate es mi experiencia mexicana mi miedo al éxito va a llevar salsa de limón ¿qué salsa es? tengo valentina botanera ¿y pica mucho? la botanera no pica mucho ya poquito amigos lo inventen bien amigos estoy entre impactada asustada impresionada y emocionada nunca había visto unos doritos así o sea el dorito quedó ahogado estos dorilocos realmente amigos están bien locos ahí voy con todo sorprendentemente se ve muy bien ¿qué? ¿qué? pero a mí me da miedo amigos porque pica al entrar él significa que pica al salir vas acá fuego ven al puesto de Miguel es el máximo grande doriloco hay un show también por el día del niño yo hace tiempo ya había visto lo que quería probar porque como venimos a este gimnasio los días que nos quedamos está buenazo 40 pesos al día recomendado sí justo al frente hay un puesto que venden maruchán pero como que con todo así que vamos a ver me da una maruchán ¿cuánto está? 60 ¿camarón con habanero o camarón con piquito? ¿tienen uno que no sea picante? pero algo que no pique nada nada no pica nada ay no esperen no 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 esa si esa si yo no la vi esa yo no vi eso o sea ese tipo de puestos así con sopas marucha no nunca dentro de todo el tiempo que estuve caminando tanto en el Zócalo o en Coyoacán o en todas las partes que pues no todas porque me falta mucho o sea solo estaba en la Ciudad de México pero en todos los recorridos que he hecho nunca me he encontrado un puesto de maruchas si es común o sea yo sé que si les gusta y que lo que consumen mucho los mexicanos es marucha pero es así de común que haya un puesto así en la calle también ay no sé me falta mucho por conocer y recorrer si vieron me mienta porque soy enferma neta me lo juro el de chile piquín esto era a lo que yo le tenía duda siempre veía un puesto de maruchan y yo decía que será maruchan solo no le deben meter más cosas y sí confirmado creo que esta combinación puede caer excelente para mis gustos le han puesto el lote puede ser hervido puede ser asado queso o limón también le echan mayonesa y después le puede echar más picante porque cada la gente come picante pero hasta llorar está muy rico amigo si eres fan de este tipo de sopas tienes que probar esto es una locura ay que rico gratis está rico continuemos ¿a cuánto el elote en mi vez? a respecto o sea les presento al elote yo lo conozco como choclo o en este caso sería choclito y le echamos mayonesa le decimos mazorca y estoy viendo que ustedes en México la cubren con el papel aluminio en Colombia se ponen crudas sobre la parrilla así y las asan y les van poniendo mantequilla y ya después uno le echa mantequilla y sal pero los mexicanos lo aprendí aquí ustedes le colocan mayonesa y queso que si ustedes no han probado esa combinación vale mucho la pena la primera vez que yo lo probé fue como esto es raro pero sabe rico queso le echan chile yo pensé que le echan limón también la verdad de las comidas callejeras que van a ver en todo México nosotros siempre lo hemos visto en Cancún a pesar de que es un lugar donde hay mucho calor igual la gente come su elote calientito nos dijeron que podía ser o hervido o asado y dije asado suena súper y mire vamos a probarnos el primer elote aquí en Ciudad de México después de muchos muchos años ay qué rico no esto es patrimonio está buenazo este súper elote lo vendrán a 35 pesos barato ay también le ponen picante sí 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 obvio churros ¿cómo le llaman a ustedes? ay esperen ustedes le llaman a eso brochetas ¿cómo es? brochetas banderillas oh las banderillas son otras eso que ustedes ven ahí como con pollo y carne ustedes saben como le decimos en Colombia chuzos le decimos chuzos de carne y pollo ¿es este de acá? esto es banderillas ¿y esto es jodó? banderillas de salchicha queso y combinado y lo que tiene Harry Potter en su mano ¿qué es banderilla? son brochetas estas eso no existe ¿o sí? ¿y qué precio tienen las brochetas? 100 de pollo de puerto y 120 de la brocheta esas brochetas de pollo de cerdo la hemos visto mucho son gigantes y obviamente les ponen de todo miren lo que hemos encontrado un carrito que vende mango pero obviamente no mango solo porque estamos en México lo sirven así en rebanadas y cuesta 25 pesos ay qué rico esa si no la sé probar ¿qué es eso? ¿chamoy? ¿chamoy? ¿eso es dulce? es como dulce Miguelito es como dulce sí probé uno ya que me acordé pero bueno no sé si se parezca igual a este cuando cuando fui a ay cómo era que se llama ¿sí fue allá? la que empiezo a pensar oh no sí 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 en la basílica en la basílica de Guadalupe sí cuando estaba subiendo allá sí ¿le piquen? ¿eso pica? no bien guste amigo siempre que los mexicanos dicen que no pica en realidad sí pica ay manguito qué rico me encanta la fruta ahí vamos ¿vieron todo lo que le echaron? hasta un niño llamado Miguelito lo pusieron encima amigos esto es extrañamente delicioso ¿qué? esto está delicioso ¿en Perú solamente comes mango? solo mango qué aburrido aquí es muy raro que lo coman así natural aquí siempre va con piquín y Miguelito desde niños en las casas también ¿qué es Miguel y todo? oigan ¿saben cómo nos comemos el mango en Colombia? el mango no se come así maduro se come verde y le echamos limón y pimienta así o sea así en la calle le decimos mango biche o mango verde y tiene limón tiene pimienta sal obviamente y creo que ya no pues no 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 picante no la pimientita sería lo único picante el ají o lo picante se lo dejamos a las empanadas sí 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 luego de haberlo visto tantos años en venta por fin no tengo mis manos el mango está extrañamente espectacular no ha picado conmigo Sam para los que no les guste el picante pueden probarlo tiene mucho sabor es que el mango también está delicioso la verdad punto punto por el mango también un poco ahumado vale está espectacular me encanta nos encantó amigo después de tanto estar tragando obviamente tenemos sed y es la oportunidad perfecta para probar las aguas frescas mexicanas yo siempre había escuchado del agua dorchata el agua del jamaica pues se las presento amigos de hecho hay muchísimas aguas frescas más pero estas dos son nuestras favoritas la de jamaica está hecha pues a base de la flor de la jamaica y la de horchata es un agua de arroz está buenísimo vamos a probarlo ah y cada vaso nos ha costado 25 pesos vaso pequeño ay dios con la de jamaica nunca hay pierde amigos de jamaica o sea vayan con ojos cerrados por la de jamaica les va a gustar o no sé a mí me encanta es impresionante de verdad es buenísima y por aquí tenemos el agua de horchata saludcita con ustedes a mí que curioso tiene un sabor bien diferente que yo nunca había probado ningún refresco de verdad se siente agua de arroz pero bien dulce a mí me gusta más también la de jamaica la probé aquí por primera vez y me gusta más el recorrido lo estamos haciendo por el centro de Coyoacán estamos dando vueltecitas ahorita estamos por el mercado estuvimos por la zona del gimnasio igual todas las ubicaciones se las vamos a dejar aquí abajo en la caja de descripción ¿cuál es el más popular? el que más se vende la tradicional es la del no palma ¿y tiene más pequeña? no es el único que amable ¿siempre se tiene? la del no palma de cuarentena la te ayuda tengo en mis manos a la famosa te la ayuda que se caracteriza por tener esta tortilla de maíz dura y grandota encima le han puesto frejol cilantro o culantro nosotras elegimos nopal y encima queso y ya le puedes agregar salsas hiper picantes y nada esta es vamos a probarla esta vendría a ser una versión vegetariana está muy rico está muy fresco está como ligero si es que no quieres comer cosas tan potentes está muy rico está rico con nopal está muy bueno no sé si probar el nopal es un cactus muy rico se come muchísimo acá en ensaladas en los guisos también ¿cuánto es el tamal de mole con pollo? los guajaqueños en 30 ¿comen picoso? no cero picoso y cero ay perdón señora entonces mole y de lo dulce se decepciona la señora el más popular popular de todo es el de pilla ¿tiene sabor a piña? trae pedacitos de piña va uno de piña primera vez probando tamal con fruta lo que ustedes los mexicanos le llaman tamales nosotros le llamamos envueltos o sea si ustedes me presentan eso a mí así en Colombia alguien lo ve y dice ay es un envuelto y la otra vez probé uno dulce un tamal dulcillo que raro muy rico pero es raro porque digamos la única versión de tamal dulce o sea de envuelto dulce en Colombia es uno que tiene bocadillo y queso pero ustedes hacen una diversidad de mundos de colores de frutas de todo es muy loco mi cerebro no entiende nada vamos a pedir una guajolota qué rico decidimos probar la guajolota que es cuando al pan se le pone el tamal dentro en nuestro país se le dice pan con tamal pero acá es distinto le han puesto un nombre especial esto es algo bien chilango es muy típico de Ciudad de México y lo suele comer gente que está yendo de repente al trabajo o estudiar y necesita comer algo de pasada rapidito y delicioso y súper contundente esto de todas maneras se llena guajolota aprobada increíble increíble el tamal está húmedo suavecito cremoso esto esto o sea esto sí es muy raro para nosotros en Colombia o sea esto sí sería muy raro para un colombiano o sea te lo juro cuando ya dijo en Perú lo hacemos así se llama no sé qué en Colombia no hay nada similar porque para nosotros es como extraño la combinación del pan y el envuelto o sea junto es extraño es como una redundancia es raro es muy raro o sea es como si ustedes comieran no sé no sé o sea es como si yo le metiera un arepan adentro a un pan o sea no se ve muy raro no no inventen yo cuando me enteré que esto existía yo decía esto es la fiel prueba que muestra los glotones que son en la comida de los mexicanos se inventan lo que no está ni escrito ni lo que a nadie se le ocurriría obvio es por eso que son patrimonio de la humanidad en sus platillos y que tienen obviamente una gastronomía tan diversa pero es que a los demás nos cuesta como ver y decir no inventes queda espectacular con el pancito el pancito también está muy rico muy rico amiga amigos esta guajolota está increíble y ojo que Fatima y hemos comido bueno hemos crecido comiendo pan con tamal pero es que el tamal mexicano es muy distinto es obviamente porque el maíz al caso es totalmente diferente al peruano y aparte en Perú nunca le pondrían cosas como mole adentro buenazo tiene que visitar a Rocío amigos su tamal está muy bueno y está de 6 de la tarde a 11 de la noche está acá en la esquina de Café del Jarocho la ubicación se la vamos a dejar acá gracias es un placer estuvo delicioso amiga ¿tienen gorditos con nata? tenemos gorditas de nata con nata es diferente si esto es lo más tradicional las gorditas así nada así sin nada a ver probaré una ¿cuánto está? sale 5 pesos gorditas de maíz eso hace muchos años solo lo encontrabas en la basílica de Guadalupe porque ahí nacieron mi primera gordita que rico nunca había probado algo parecido está muy rico muchas gracias amigos que más que mi primera gordita está delicioso es muy pequeña se deshace en tu boca sí es bien rica la que yo probé en el bosque de Chapultepec cuando escuché la palabra gordita ustedes saben que están las gorditas que son como arepas rellenas o sea que se llaman gorditas se parecen a las arepas rellenas yo me imaginaba que iba a ser hecho como así como tipo esa masa sí y la que yo probé era más grande entonces yo dije bueno sí me imagino que eso es no sé como una arepa o algo así rellena con leche condensada cuando la probé la textura fue súper diferente no yo diría que se parece más como a un pan como a un pan con leche condensada en mi humilde opinión he probado algo una consistencia similar tampoco y es solo 5 pesos está muy rico ya a ver devolviendo devolviendo wow uy ese se ve grande ese se ve re grande el chuzo estoy impactada con todas las cosas que hay a nosotros nos gusta mucho cuando hay bastante gente cuando hay así un poco de caos nos encanta este es el tipo de turismo que nos encanta quiero ver estoy impactada con todas las cosas que hay a esperen esperen porque yo quiero ver algo la que toda intensa devolviendo devolviendo wow wow a a a a y lo que pasa es que ustedes saben que yo fui a hacer un video no no es la misma o si ustedes a nachos no que dice ahí ustedes saben que yo fui a hacer un video con unos chicos que tenían un puesto así esquinero donde vendían banderillas y pensaba que era ese mismo creo que no a nosotros nos gusta mucho cuando hay bastante gente cuando hay así un poco de caos nos encanta este es el tipo de turismo que nos encanta hacer o sea de verdad no tienen idea como lo estamos disfrutando y gastando poco dinero México potencia mundial de la comida callejera esto nos toca ahora marquesita ay cuáles son estas no es nuestra primera marquesita ni tampoco será la última ese es un postre yucateco que ya habíamos probado cuando viajamos a Cancún a Playa del Carmen y nuevamente lo encontramos acá en Ciudad de México vendrían a ser como los crepes mexicanos son crujientes y obviamente no le van a echar solo dulce también les echan otras cosas el que yo he comprado es como el más popular que tiene Nutella o crema de avellanas y queso de bola este de acá nos está costando en 70 pesos hay desde 60 pesos con un ingrediente así que vamos a probar esta delicia la combinación del queso y la crema de avellanas explosiva el sabor es buenísimo me encanta que sea crocante pero al mismo tiempo se deshace así rápido con una mordida pequeña entonces no pueden dejar de probar cuando vengan a México les prometo vamos me prometo que la próxima vez que vaya a la Ciudad de México voy a darme el lujo de probar una ¿cómo es que se llama? ¿cómo fue que dijeron ellos? tiene un nombre ay ¿cómo fue que dijeron que se llamaba? esperen oh marquesitas ya marquesitas ya ya buenísimo me encanta que sea crocante pero al mismo tiempo se deshace así rápido con una mordida pequeña entonces no pueden dejar de probar cuando vengan a México ya vamos a pasar por varias tequerías por favor escuchen como llaman los vendedores es muy curioso el acento mexicano nos encanta todos son demasiado agradables Dios mío amigos recen para que sus estómagos aguanten porque literalmente le hemos metido de todo yo creo que el mío no va a aguantar cuéntenos si ustedes ya habían probado o visto alguna de estas comidas ambulantes varias de ellas fueron muy nuevas para nosotras ¿cuál les gustó más? los dorilocos la fruta con picante ¿a cuál entrarían? a algunos a todos a ninguno existen esos platillos callejeros en su país porque la verdad es que en Perú la comida callejera es muy diferente esperemos que este video les haya gustado no olviden que se pueden suscribir al canal de esa manera nos ayudó mucho a continuar con este proyecto y nos vemos en una siguiente aventura y ya saben lo de siempre ¡CAPERY MICRO! nunca nunca los había visto y sí claramente son peruanas misias no sé qué significa misias la verdad no tengo ni idea vamos a ver qué otros videitos tienen por acá no no son unas youtubers ya llevan muchos años hay videos de hace cinco años seis años yo nunca las había visto no mijos es que uno vive aquí en otro no es que hay muchos creadores de contenido que a veces uno no tiene ni idea pero ¿comieron rico? ¡ay! la pasaron bueno y es que no pasa bueno comiendo en México mejor dicho ustedes no se preocupen mijos que yo también tengo estómago que aguanta yo tengo estómago de gamina cuando uno viene de barrio uno sabe que uno aguanta así que a mí me encanta la comida y obviamente sí probaría todo lo que ellas probaron comieron hay muchas cosas que me hacen falta probar bueno los dorilocos ya los probé las trayudas ya los probé los churros ya los probé los tacos ya las banderillas ya me hacen falta la marucha el elote los esquites el mango creo que ya lo sí el mango ya lo probé pero me falta uno así como completo así con todo me falta la marquesitas esas se ven uh brutales me encanta el dulce las gorditas ya las probé de las dos la de sal y la dulce así que bueno ahí vamos dándole a la tragadera a mí me encanta y es que aquí en mi canal hay en una carpeta que se llama contenido propio ahí pueden ver tengo ya en estos momentos más de 150 vídeos del contenido que he creado tanto aquí en Estados Unidos relacionado con México como en México lindo México querido así que vayan a esa carpeta y vean el diferente contenido que tengo entre esos incluyendo la comida la comidita que se pone buena que se pone rico así que mi gente bonita gracias por estar aquí conmigo compartiendo este tiempo estas ideas y recuerden que si me quieren apoyar al igual que a ellas que vayan a su canal y dejen su apoyo pues dejen por acá también ese like que se suscriban al canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito 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 chaito